La editorial a cargo de nuestro director, Raúl Arias. ¿Cuál es el dios del Papa Francisco? ¿Cuál es el dios del Papa Francisco? El sumo pontífice ya en el Perú. Y después de haber visitado Santiago de Chile, ha dejado todo un manto y hedor que llena de pudrición todo el ambiente de dicho país. Indignación ante el no reconocimiento del principal encubridor de pedófilos, Jorge Barros. Todavía sumo representante de la iglesia en Osorno. Ante las víctimas de los violadores sexuales, pedófilos pedastas de la iglesia católica, Francisco se ha vuelto a negar. Ha dicho a los medios de comunicación allá que le muestren pruebas del encubrimiento de Jorge Barros frente a los violadores que solamente se les mueve de parroquia en parroquia. Es que esa última es la consigna del Vaticano. Como señalan los propios denunciantes, ellos trabajan solamente en proteger su imagen, proteger el tema mediático, tener menos daño posible a la imagen de la iglesia. No están preocupados de meter a la cárcel a los criminales. No están concentrados en buscar que purguen prisión los que han sido denunciados y demostrados de violación sexual contra nuestros niños. Y nos seguimos preguntando ¿Quién es el Dios al cual adora el Papa Francisco? Porque desde los símbolos que maneja en sus visitas a los países hasta la manera como se mueve y el discurso que muestra nos hace recordar no al Dios del origen, sino a dioses provenientes desde otras fuentes. Desde su mismo crucifijo, donde no se haya el normal y conocido Cristo clavado, más bien se haya una especie de personaje con los brazos cruzados, recordando la forma como se les embalsamaba a los viejos dioses faraones. ¿Qué es lo que tiene Francisco en la cruz? En aquel símbolo que detenta en el pecho. No es la simbolización de Jesús de Nazaret. Es otra cosa proveniente de un culto de origen pagano y que ahora se sabe por conocimiento global que estaría relacionado a los dioses mazónicos. Peor aún, a aquellos que en el pasado de la tierra eran los que diezmaban a pueblos enteros, dioses sanguinarios, dioses que solamente querían muerte, sangre y destrucción. A ese Dios adora el Papa Francisco, ese Dios del pasado que sí existió, que en un momento de la historia se atrevió a vincularse o hacerse pasar por el verdadero Dios, por el Dios del origen, por el Dios creador. El Dios sanguinario al cual adoraría a Francisco es el que pide sacrificio, muerte y sangre, violencia y sobre todo, que los más inocentes sean los afectados. Ese Dios sanguinario vive de nuestro sufrimiento, vive de nuestro dolor, vive de nuestra tristeza, como la propia religión más antigua del mundo occidental, que toda la historia desde su creación hasta hoy ha venido amenazando con el infierno, a los millones y millones de almas que creyeron en su teología de muerte y terrorismo religioso. Porque el terrorismo es más antiguo que la aparición del Estado. El terrorismo es inculcar miedo y terror en la mente de los seres humanos. Y la práctica de terrorismo comenzó cuando al primer civilizado o al primer habitante de las tierras se le dijo que tenía que obedecer todo lo que supuestamente Dios había ordenado y que tenía que servir a sacerdotes y clérigos quienes se posesionaban de las tierras y se posesionaban de las vidas de los propios súbditos o vasallos. El primer imperio de terror en el mundo fue el haber utilizado la figura de Dios para promover que todos comulgaran y se confesaran para poder proveerse de información y asegurar el reino de monarcas y reyes. El primer terrorismo es el que te amenazó con mandarte al fuego eterno del cual no tienes salida. Cosa absurda que señala que si uno es pecador 100 años te vas a la cárcel por toda la eternidad. Una cárcel de sufrimiento y destrucción permanente. Ese terrorismo religioso se ha implantado durante mucho tiempo. Es el mismo terrorismo cuando perseguían a aquellos que se atrevían a mantener su cultura hacia Pachacamac, hacia Huiracucha y las ceremonias en base a nuestras plantas nativas. Es el mismo terrorismo de la Santa Inquisición que perseguía a diestra y siniestra a mujeres que tenían la capacidad de ver el mañana, percepción extrasensorial y otras virtudes que tiene el humano. A ellas las calificaban de brujas y hechiceras porque se atrevían a mostrar un poder que tiene el ser humano, varón y hembra. El terrorismo vaticano se instauró desde miles de años antes de los llamados terrorismos modernos y es aquel basado en un Dios sanguinario, un Dios al cual muestran como un Dios castigador que está pendiente de cualquier falla que cometa el terrestre. Ese Dios no es el verdadero Dios. No adoramos a ese Dios. No revelamos a ese Dios porque el verdadero Padre es misericordia, amor y justicia. No puede consentir la dominación de estas cúpulas corruptas sobre millones y millones de humanos. No puede consentir la destrucción del medio ambiente. No puede consentir que los pueblos originarios sean exterminados como se hizo y se sigue haciendo. El terrorismo de ese falso Dios es el que actualmente gobierna al mundo y nos revelamos ante él. Queremos romper las cadenas de la opresión espiritual en la que te amenazan que si no asistes a ceremonias, misas y cultos, si no das el diezmo, si no pagas a pastores, élderes o sacerdotes, eres un candidato al infierno. Queremos romper con ese terrorismo que le amenaza a usted. Que si no confiesa sus pecados frente a un pecador como usted, usted está camino directo hacia el fuego eterno. Queremos romper con ese terrorismo del falso Dios que se ha vinculado a nuestras vidas, amenazándonos en cada momento, no dejándonos libres, volviéndonos personas esclavizadas, personas temerosas, personas con incertidumbre, personas nerviosas que no amamos y no vivimos nuestra verdadera libertad y lo que somos como humanos y lo que podemos llegar a ser con ese poder interno que poseemos. El poder que nos ha dado como herencia el verdadero Dios, el que no es terrorista, el que defiende la vida y el conocimiento y el que nos ha dado el ser para buscar con la inteligencia la verdad, la luz, el saber. A ese Dios adoramos y ese es nuestro Dios al cual amamos y al cual seguiremos siguiendo, al cual seguiremos también sirviendo. No queda otra manera de comprender, diferenciar el falso Dios del verdadero Dios y de las escrituras mismas y de todo lo que haya por... discernir e investigar.